Amigos, buenos días, bienvenidos a otro día con nosotros. El día de hoy, amigos, son las 8.40 de la mañana y vamos rumbo al hospital, a la clínica Pokémon de Tom, porque como les platicé y vieron en el video de ayer, les dejo de nuevo las fotografías, Tomas, su piel tuvo un pequeño problemita, entonces ahorita vamos a resolver exactamente qué es y sobre todo vamos a ir por el tratamiento. La clínica es para bebés, como saben, y ya está ahí el pediatra que ha visto a Tomas y que ha vacunado a Tomas, por eso decidimos llevarlo ahí. Y algo que también, amigos, les quería contar, bueno, aquí en Japón y en mi prefectura, el servicio de salud para los bebés, para los niños, bueno, de los 0 a los 15 años es totalmente gratuito, entonces ahorita la consulta y el medicamento, pues vamos a pagar 0 pesos. Eso es algo muy bueno y la atención es buena, con las japocosas que ya les he contado de cómo son los médicos, pero el servicio al final del día es muy bueno y la calidad también. Y este pediatra al que vamos parece ser que es un poquito más abierto, él no habla nada, 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 nada de inglés, pero bueno, siempre me ha tocado ir con Sergio. Amigos, ya regresamos a casita. Dios, la cara que traigo, pero todo bien. El doctor, bueno, lo revisó rápidamente y Tomas tiene lo que vendría siendo, bueno, en japonés es hace mono, no he encontrado la traducción, me aparece en el traductor como sudoroso, pero no es eso. Lo que pasa que Tomas cuando suda es cuando la piel se le pone así de roja, pero no solamente es eso, porque ahorita en la mañana que lo estaba checando el doctor, otra vez se le empezó a poner la piel roja ahí en la clínica. Entonces el doctor nos dio este es una pomada y la va a usar por tres días y regresamos a la clínica para ver que se haya mejorado y que no sea otra cosa. A simple vista y al día de hoy parece que es eso y que es muy común en los bebés, la verdad es que no sé si asiáticos, pero bueno, que es muy común aquí en Japón que los niños tengan como estos problemas en la piel a muy temprana edad. No sé si yo alguna vez les platiqué cuando yo trabajaba, a mí me sorprendía muchísimo ver a los niños que de verdad su piel muy, muy lastimada y yo decía, pero ¿por qué? Había niños que las maestras me habían dicho que era por estrés, lo cual me parecía triste, terrible, porque eran niños de seis años. O sea, un niño de seis años no debería de tener estrés, pero ninguna persona, pero a mí me sorprendía mucho. Y después, cuando llegó el verano, que es la temporada donde hace un calor y un sol muy fuerte, yo empezaba a ver que a los niños se les ponía su piel peor y también en el invierno, que el clima es como más seco. Entonces, como que yo me quedé con esa idea y me preocupa, amigos, porque todavía no llega el verano y pues claro que me preocupa ver a Thomas así su piel. Pero por otro lado, me siento como muy tranquila porque Thomas está tranquilo, amigos. No está llorando, no está irritable, no está que se quiere rascar. La verdad es que no, yo lo veo así como tranquilo. Espero que la medicina funcione, bueno, que la pomada funcione y ya les platicaré en tres días más qué pasó, si sí tiene eso. Ya desayunamos también, no les grabé eso porque, bueno, llegamos directo a ponerle la pomada a Thomas y ahorita Thomas está en siesta, que ya casi se va a despertar. Y yo estoy esperando hablar con unas amigas de México, mis mejores amigas, que vamos a hacer una videollamada, que tengo muchísimo sin verla. Y qué más, amigos, pues este día, sábado y pues sábado vamos a hacer lo mismo que todos los días. Y creo que me voy a arreglar las uñas de nuevo porque, miren, ya están haciéndose feas. Me voy a poner otro color o a lo mejor el mismo no lo sé todavía. Y voy a descolgar la ropa y por fin, amigos, los voy a llevar a que conozcan cómo quedó ya el segundo piso porque creo que hay muchas ganas de saber cómo quedó. Y también les voy a mostrar cómo quedó la oficina de Sergio porque Sergio hizo su oficina en el segundo piso y la idea de las ideas y proyectos que tengo para ese piso. Amigos, miren quién despertó de siesta. Thomas, platicales a los amigos cómo te sientes. Amigos, algo súper curioso que nos pasó ahorita en la clínica y que de verdad lo sufrí un poquito es que Thomas llegó bien, pero cuando entró a la clínica como que vio todo y comenzó, comenzó a ponerse muy nervioso. Yo pienso que ya relacionó las vacunas y empezó a hacer la boquita así. Creo que está el video. Sí, les dejamos clip. Y bueno, lo notamos muy nervioso, se abrazaba más a mí y cuando entró a ver el doctor se le quedaba viendo y los ojitos se le empezaron a llenar como de agüita. No lloró, pero así viendo al doctor como de no, es él, es él, porque el doctor que le pone las vacunas, el pediatra, pues es el mismo que lo revisó hoy y Thomas lo reconoció, así que este gordito ya empezó a tener buena memoria. Hola, Tomesito. Hola, mi amor. Saluda. Miren, hace el esfuerzo por agarrar la cámara. Tomes. 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 Saluda. Ya sé qué vamos a hacer, amigos, y es descolgar esta ropa y comenzarla a doblar y obviamente lo voy a hacer aquí en el cuarto de Tomasito para él dejarlo en su jean. Bien. Y también te voy a arreglar las plantitas. Pues aquí está el cerro de ropa que hay que doblar, amigos. ¿Y qué creen? Ya acabé de ver la novela. Muchos me preguntaron que dónde la estaba viendo. La estaba viendo en YouTube, así tal cual. Amor real, capítulos completos. Aquí está Tomasito. La acabé de ver, lloré, me emocioné. Ya saben que ese actor me fascina. Y bueno, estuvo genial. Tomasito. Tomasito. Ay, amigos, ya casi cumple cinco meses, Tomas. Qué rápido se ha ido, ¿verdad? El tiempo. De verdad es que Tomas, el tiempo, cuando tienes un bebé, se pasa muy rápido. Al menos yo así lo he sentido. Pero hay algo raro, amigos, que el tiempo se va rápido, pero cuando recuerdo hay cosas que ya como que las he bloqueado. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie que yo vi cuando le estaba, cuando recién llegué a casa del hospital y Tomas tardaba horas en comer, horas. O sea, yo me sentaba, me preparaba un tecito y me sentaba a ver una serie, porque Tomas duraba una hora pegado, ¿no? Y... pero lo recuerdo como algo muy lejos, como que algo que pasó hace mucho. Y no fue hace mucho, fueron hace cuatro meses. Y de repente, ahorita que digo, wow, mañana, o sea, en estos días cumple cinco meses. Qué rápido. No sé si me voy a entender. Como que el tiempo es como relativo. Como que sí puede ser muy rápido, pero también puede ser como lento, ¿no? Como de que... ¿Cuándo fue eso? En fin, amigos, estoy muy contenta con Tomasito. De verdad ha sido... nos ha cambiado la vida. Y todos los cambios han sido súper... Amigos, pues ya lista la ropa. Y vean, Tomasito está haciendo ya esfuerzos. Miren, quiere mover los piecitos para agarrar el carrito que ya lo logró agarrar. Véanlo, véanlo. ¡Vamos, Tomas! Tomasito, Tomasito. Amigos, pues he terminado la plática con mis amigas. Fueron como cuatro horas de chisme intenso. Se me olvidó grabarles un poquito para que las conozcan, pero la próxima que hagamos. Claro que sí, mis amigas. Que bueno, platicando y riéndonos un montón de todas las aventuras que pasamos. Porque yo con ellas me fui de intercambio al Reino Unido. Y yo sé que van a ver este video y las quiero un montón, las extraño y me dieron un montón de pila. Nuestra amiga Ruth y nuestra amiga Soch. Y qué creen, llegó paquete para el cuarto de Tomasito, el que va a ser del Playroom. Así que vamos a ver qué nos llegó. Hay que abrirlo. Un unboxing. Bueno, el plástico es impresionante que... Vean, amigos. Fueron tres cosas. Son estos como para la ventana. Es un babero para Tomas. Ahora que yo empiece a comer, me gustó porque es de un burrito. Y no sé cómo me gustó bastante. Y es una lámpara. Aquí está la lámpara. Pero vean, esto es demasiado plástico. Lo voy a sacar, amigos, para que lo puedan ver mejor. Y lo voy a poner de una vez en su habitación. Pues, amigos, es este banderín. Es así como de colorcitos. Y es esta lámpara que tengo que ver cómo la saco para ponerla. Y la lámpara la voy a poner ahí. Y el banderín lo voy a poner en estas puertas para que quede súper lindo y decorado. Pero le voy a decir a Sergio que me ayude a hacer esto porque quiero ver cómo se ve. Amigos, vean a Tomasito intentando sentarse para jugar con esto. Amigos, me ha encantado. Vean cómo quedó el banderín. Creo que se ve súper bien. Y por aquí ya le puse su mini lamparita. Es simplemente decorativa. Al lado le quiero comprar una alcancía. Aquí está esta sillita que le di una amiga. Y, bueno, unos juguetitos aquí abajo. Me falta traerle más juguetes, pero pienso que voy a usar la técnica de irle sacando poco a poco los juguetes. Aquí me falta un tapete. Bueno, ahí está uno de sus jeans porque vean que tiene dos de niño. Así que, bueno, vamos a ir viendo a ver qué más cositas le podemos ir comprando para irle decorando aquí a Tomasito. Y, bueno, amigos, estamos ya en el segundo piso y les voy a mostrar cómo quedó. Estas dos habitaciones no se van a usar porque son para guardar las cosas. Bueno, ahí quedaron algunas cositas. Maletas. Aquí tenemos estas cajas, cobijas. Y por aquí están las cosas que me voy a llevar a México. Entonces, esta habitación es pequeñita y se va a quedar así con estas cosas. Y esta habitación también se va a quedar con bastantes cosas. Miren, ahí hay juguetes, cosas de la abuelita, cosas de mis suegros. Y se van a quedar aquí. Miren estas cajas por acá. Se van a quedar esto así. Son dos habitaciones. Lo ideal sería que todo estuviera en una sola, pero pues la verdad es que no necesitamos estas habitaciones por ahora. Y esto se cierra, amigos, y ya. Queda listo. Por acá. Así que, bueno, de las escaleras esto se va a quedar totalmente, pues, cerrado. Estas dos habitaciones. Y aquí también está otro closet que ya también quedó súper organizado con cosas también de la familia, cosas de nosotros. Y este pasillo nos lleva a lo que vendría siendo los espacios que sí vamos a utilizar. Bueno, esta está en proceso de ser la oficina de Sergio. Como pueden ver, todavía hay, como recién nos acabamos de subir las cosas. Esta habitación estaba llena de cosas que de verdad no se necesitaban. Ahí está la computadora. Miren, vamos a poner esto para proteger aquí la duela. Y, bueno, hace falta todavía acomodar muchísimas cosas, amigos. Yo creo que este poco a poco vamos a ir haciéndolo. Y, bueno, así va a quedar. Amigos, ya llegó la hora de preparar la cena. Y el día de hoy vamos a hacer tacos. Tenía estas tortillas congeladas, carne de cerdo, aguacate, queso. Entonces, unas quesadillas con taquitos de carne. Creo que queda súper rico. Tengo unos sazonadores de tacos. Y acabo de también ir a la farmacia a comprar cosas, bueno, que nos hacen falta. Aquí se las voy a mostrar. Miren, afortunadamente encontré este con alcohol, que es como, ¿cómo se dice? Gel antibacterial, pero como líquido, con alcohol. Y estaban súper agotados. Encontré uno por persona y, bueno, lo compré porque tengo muy poco. Este es para mi signo de lavo los trastes, ahí que se quede la comida y no se vaya al caño. Compré dos. Compré también jabón para lavar los trastes, porque como saben, tengo el lavavajillas, pero las ollas no las puedo poner ahí, desafortunadamente. Entonces, compré eso. También compré este para lavar el baño. Como ven, no más la botella, porque ya saben que aquí todo lo tipo, pues, para reciclar. Y lo que no me gusta, pero tengo que, es las bolsas, porque aquí no aceptan que tires basura en bolsas que no sea de transparentes, lo cual es, pues, japocónico, pero es la regla del vecindario. Y estas son unas sales para la tina. Y ya saben, de viciosa, me compré mi esmalte blanco que andaba buscando desde hace mucho y lo encontré en la farmacia. Ahorita, ayer, mientras platicaba con mis amigas, porque platiqué cuatro horas, me pinté las uñas como con brillitos. Estos sí duran. Entonces, vean, así como más sencillas, pero arregladas. Y, bueno, hora de preparar la cena. Fíjense, amigos, que la carne estaba congelada y la saqué, pero la saqué tarde y no se me alcanzó a descongelar por completo. Así que la tengo un poquito rara. Este, pero yo pienso que ahorita con esta calentada va a quedar bien de sabor. Puse un poco de cebolla. Y el sazonador estrella es este. Casa Fiesta Tacos Seasoning Celebrate the Flavor. Celebra el sabor. Un poco picoso. Y esto está preparado. Bueno, si lo vieron, este. Tacos Fiesta Tacos Seasoning. Celebra el sabor. Este es de Estados Unidos. De Texas, para ser exactos. Y, básicamente, cebolla, sal, chiles, paprika, harina de papa, especias, ajo en polvo, cacao, procesado, ácido cítrico, aceite de soja. Y, bueno, de todo un poco trae este sazonador. Así que, bueno, es excelente para Japón. Y otra cosa que les iba a contar, amigos, estoy un poco impresionada. Yo no sé mucho de plantas, ya lo saben. Este, estas gerberas, o sea, gerberas, perdón. Suculentas me gustan. Amigos, pero han crecido. Yo no pensé que fueran a crecer de esta manera. Ya no me está gustando tanto, la verdad, como se ven. A mí me gustaban las chiquitas, esas que se ven así en Instagram, súper bonitas. Pero vean esto, amigos. Es una cosa que, digo, se me van a salir. Aquí ya hice mi gracia. Se me van a salir de la maceta. Vean. Y por aquí, esta también. Vean, esta sigue como linda. Sí, chiquita. Pero esta le están saliendo hijos. A ver, vean. Esta se ve bonita. Y estas que le están saliendo se ven lindas. Pero, Dios, amigos, me siento así como que, ¿qué pasó con aquellas? O sea, siento que ya van largas feas. ¿Me explico? No sé si hay que ponerlas en la tierra o qué hacerle. Esta va súper bien. De hecho, miren, agarró como más verde al centro. ¿Qué será, amigos? ¿Qué será? ¿Qué será? Y la rosa ya casi muere, pero... Amigos, este niño se quiere ya sentar. Vean. No sé quién. La tengo que amarrar completamente para jalar cosas. Y ahorita le quiero dar... Tomás. Le quiero dar su mordedera. Que esta es de gel y la congelo. Y, bueno, amigos, es una cosa maravillosa para Tomás. Tom, toma esta. Míralo. Pero siéntate. Siéntate bien. Tom. Tom. Tomás. Siéntate bien. Cordis. A ver, amigos, déjame sentar a este bebé. Saluda. Y diles, miren mi mordedera. Súper fría. Me gusta porque me ayuda con mis encías. Ups. Agárrala, mi amor, con tus dos manitas. Amigos, y la triste historia es que mis tortillas están horribles. Están quebradas porque las congelé mal. Y, bueno, no las pienso desperdiciar. Creo que mañana vamos a hacer un huevo con tortilla. Y ahorita las estoy calentando, rescatando las que están como más o menos bien. Digo, el sabor está excelente, que es lo que importa. Pero tienen una cara horrorosa y se están quebrando. Creo que mi error no fue haberlas. Las debía haber puesto en una bolsa con ciplo, casi con sello. Y las puse en un plato y encima les puse un papel de un plástico. Y, pues, claro que se quitó. Y, bueno, y luego congeladas, despegarlas, se quebran. Y es un problema. Pero es que también, amigos, cuando compramos tortillas en el Costco son dos, son 48 tortillas. Entonces, no las puedes comer todas en una sola, este, sentada. Y por eso tienes que ingeniártelas. Amigos, las tortillas listas en el clásico tortillero ya conocido en este canal de Guadalajara, mi tierra. La salsa que trajo Sofi de las sobrevivientes que queda, salsa verde. Una salsa que conseguí aquí también, que es, este, mexicana, pero estejana. Medio, o sea, que no está tan picosa. El guacamole con sal y el limón falso, porque no fuimos al supermercado por limón. La carne lista. Y, bueno, a cenar. Este Sergio ha estado trabajando a tope, entonces, ni molesta. Tomás va a despedir este video. Tomás, dale las gracias a todos porque siempre hay comentarios lindos para ti. Así que, di gracias y di que nos vemos en el siguiente video. Y que no se olviden que se suscriban, Erika en Japón. Y pasen a Instagram, también es Erika en Japón. Bye, bye. Tomás. Disculpen, amigos. Tomás. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.